Subcomisario Carlos Lobos, Brigada de Investigación Criminal de Calama. Comentarnos primero los antecedentes respecto a la detención de este sujeto. Tenemos entendido que tiene relación con un homicidio registrado el pasado 29 de agosto. Efectivamente, la Policía de Investigaciones de Chile da cuenta de la detención de un imputado de nacionalidad colombiana, mayor de edad, por su participación en calidad de autor material del delito de homicidio, ocurrió en el mes de agosto del año pasado. Para referirnos al caso, tenemos que remontarnos al día 29 de agosto. En hora de la madrugada, tanto víctima como imputado se encontrarán compartiendo en el interior del local Sagitario, ubicado en calle Rigoloa. En ese momento, y por causas que se investigan, el imputado se levanta de su mesa, donde se encontraba compartiendo, se dirige hasta la posición de la víctima, intercambia en algunas palabras, y en ese momento extrae un arma de fuego con la que efectúa un disparo, lesionándolo en la región frontovarietal derecha, provocando su fallecimiento en el lugar. A partir de estos hechos, el Ministerio Público solicita la concurrencia de nosotros al sitio de suceso. Concurrimos en compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Antofagasta, realizando el trabajo pericial de sitio de suceso y primera diligencia investigativa, por medio de los cuales fue posible establecer la criminodinámica del hecho y posicionar al imputado en el interior del local. Estos antecedentes son informados a la Fiscalía Local de Calama, quien gestiona ante el juzgado garantía competente una orden de detención en contra de este imputado, la cual fue otorgada el día 20 de septiembre del año en curso. A partir de ese momento, se realizan múltiples diligencias de vigilancia, y principalmente labores de inteligencia, con las que se logra establecer el domicilio donde este sujeto se encontraba pernoctando, situado en calle Emilio Sotomayor. Estos antecedentes, nuevamente, son informados a la Fiscalía, quien gestiona una segunda orden de entrega y registro a ese domicilio. Esta orden se ejecuta el día de ayer, con alrededor de 30 funcionarios de dotación de esta prefectura. Se ingresa el inmueble, logrando la detención del imputado, además de la incautación de 2 kilos de cocaína base, entre cocaína base y canalizativa, además de munición, un chaleco antibalas, y un arma que sería, bueno, sería, al parecer, utilizada por el imputado. Pero estamos intentando establecerse que un arma real está adaptada o es un arma a balines. Inspector, entendemos que también se está trabajando la línea de investigación de saber si es que esta persona está involucrada en otros homicidios. ¿Podríamos hablar de una especie de sicario? Efectivamente, como bien dice usted, estamos intentando establecerse que este sujeto tiene participación en algún otro homicidio. Pues, de acuerdo a lo antes que se han tratado en la investigación, este sujeto pertenecería a una banda vincular al narcotráfico. Pero podríamos ratificar que efectivamente esa era la función que él cumplía dentro de esta banda. Como le comentaba, la investigación se encuentra en curso. Hasta este momento, existen antecedentes que bien pueden dar cuenta de ello, sin embargo, aún no está confirmada, digamos, esa información. Hay temas, bueno, la droga, lo que se pilló dentro del inmueble, había temas con droga ahí también en el interior, ¿no? Sí, efectivamente. Durante el tiempo que duró la investigación, pudimos establecer, como le comentaba, que este sujeto efectivamente pertenece a una banda criminal dedicada al narcotráfico y los antecedentes que se pudieron corroborar durante la investigación dan cuenta precisamente de que esta persona también se dedicaba a la comercialización de sustancias vinculadas a la ley 20.000. ¿Estas bandas serían carameñas de droga? Efectivamente, son bandas carameñas conocidas, ¿cierto?, dentro de la ciudad de Calama y efectivamente vinculadas al tráfico de drogas. Ahora, respecto al número de homicidios, entendemos que, bueno, las estadísticas quizás el año pasado hablaban de una leve disminución. ¿Cómo van al día de hoy lo que va del año en cuanto a los hechos registrados y cuántos de estos, por ejemplo, pertenecen a las mismas bandas? Mire, durante el año 2020, el Ministerio Público solicitó la concurrencia personal de la Policía de Investigaciones de Chile en alrededor de 10 casos. De esos casos, 9 están con resultados, es decir, con imputado detenido. Hay un décimo caso, ¿cierto?, donde se tiene la identidad de los presuntos autores y estamos trabajando todavía en ello. Durante el presente año se han registrado alrededor de 8 casos, hay 6 con resultados y 2 están en investigación aún. ¿Han crecido las bandas? Se habla mucho de que están llegando bandas mexicanas, colombianas, ¿eso es parte también de lo que se está investigando ahí? Mire, según los antecedentes que manejamos hasta este momento, bandas mexicanas, por lo menos en Calama no, lo que sí existen ciudadanos colombianos vinculados a las bandas que ya existían en nuestro país. ¿Tiene un antecedente de, en el caso de este detenido, de cómo ingresó al país, cuánto tiempo lleva acá en Chile? Según los antecedentes obtenidos, este sujeto habría ingresado en el mes de agosto del presente año, sin embargo lo hizo por un paso no habilitado, por tanto no registra ingreso formal al territorio nacional. Bueno, entiendo que es materia de investigación, pero habría, si es que hay alguna indagatoria, acerca de si este sujeto ingresó con un propósito en particular, que en este caso sería haber asesinado a este hombre. Puede ser, es una línea que no se puede descartar, lo cierto es que esta persona una vez que ingresa a nuestro país, comienza a trabajar con esta banda criminal que señalaba anteriormente. ¿Mantenía el antecedente en su país de origen? Desconocemos, estamos haciendo las consultas, porque como le comentaba recién ayer pudimos lograr su captura, y ahora estamos realizando las consultas con el consulado de Colombia en Chile.